Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal HeartBlend. Yo soy Katy Colina, atleta bikini, y hoy les quiero mostrar cuatro ejercicios infaltables en nuestra categoría bikini. Así que vamos, nos esperemos más. Bueno, lo primero que hacemos es hacer dos series de aproximación o de calentamiento para que nuestro músculo entre en calor y podamos ir incrementando peso. Ahora mismo vamos a empezar con las series efectivas, que serían dos series pesadas Top Step, ¿ok? La idea con este ejercicio es que llevemos el tronco un poquito hacia adelante para que haya más enfoque en el glúteo. Si lo hacemos con el tronco derechito, hace más enfoque en el cuádriceps. Y lo que queremos es trabajar la parte baja del glúteo. Bueno, en esta máquina trabajamos la parte del glúteo medio. Es un músculo que por general cuesta darle estímulo, cuesta que él reaccione. Y a veces lo subestimamos y le metemos muy poca carga. Pero la idea es que logremos ir progresando en esas cargas para darle el estímulo necesario y pueda crecer. Bueno, ahora vamos con el peso muerto. Sí, el reconocido peso muerto. Nosotras como bikini, bueno, en mi caso lo trabajo de una manera diferente. No bajo hasta el final, sino hasta, digamos, la pantorrilla y no subo completamente. Tampoco hago una hiperextensión del glúteo. Simplemente hasta acá. Para no perder esa conexión femoral-glúteo. Bueno, chicos, y ya vamos con el último ejercicio, el famoso hipstrop. Con ese vamos a culminar por hoy, pero quiero decirles que esto es individualizado. No quiere decir que los ejercicios que me sirvan a mí, le sirven a usted. Cada persona, cada cuerpo es diferente, tiene una estructura distinta. Para mí, estos son los que más me funcionan y me ayudan a sacar esa famosa gota. Pero recuerden que es un proceso totalmente individualizado. Este ejercicio es uno de mis favoritos. En lo particular siento que trabajas el glúteo por completo. Tanto la zona caudal, como el glúteo mayor y el glúteo medio. Realmente tienes que darle esa contracción para que lo puedas trabajar por completo. Es uno de mis favoritos y no olviden progresar en las cargas. Vamos. ¡Vamos! Chicas, hay un tip que olvidé contarles desde que inicié. Y es que piensen en todos los ejercicios que hemos hecho hoy. Piensen en el talón, en empujar desde el talón. De esa manera van a enfocar más todo el ejercicio en el glúteo. Talón, talón, talón. Piensen en el talón y conecten. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicos, y esto fue todo. Recuerden que este es el Top 4 de Katy. También recomendación de mi coach, lo que me ha ayudado a mí a mejorar mucho la forma de mi glúteo. Porque, pues, todos tenemos estructuras diferentes. En mi caso es redondo, así que toca trabajarle duro para que se alargue. Todo es individualizado, pero espero que esta información les sirva. No olviden escribirnos a nuestro canal de YouTube. Síganos en Instagram. Y esto ha sido todo por hoy. Se cuidan. Un besito.